Frente a los constantes hechos de delincuencia registrados en el departamento, se llevó a cabo en la base aérea Marco Fidel Suárez, un consejo de seguridad extraordinario, donde se estableció un plan de choque contra la inseguridad en varios municipios, entre los cuales está Cali y Palmera, frente a lo cual el ministro de Defensa Nacional, Guillermo Botero, aseguró que de forma gradual ingresarán más hombres de fuerza militar y del CTI. Esto es un proceso gradual, especialmente los hombres vienen a la Policía Nacional, pero usted necesita preparar las personas y eso no se hace de la noche a la mañana, además tiene un costo fiscal importante, pero estamos dispuestos a hacer el esfuerzo. Vamos a ver si a la mayor brevedad logramos completar algún aumento significativo, importante, pero mientras tanto nos vamos a dedicar muchísimo a las labores de inteligencia, porque nos parece que esa es una manera de golpear a las organizaciones. Tenemos la aspiración de llegar a mil hombres, tenemos esa aspiración, pero es en un plazo largo, es decir, en el mediano plazo o si se quiere, tal vez al terminar el gobierno, alrededor de mil hombres. De esta forma la gobernadora del Valle, Ilian Francisca Toro, indicó cuáles fueron esos tres puntos claves en los que se necesita el fortalecimiento de las fuerzas militares. El paso del narcotráfico hacia Buenaventura se va a reforzar, va a llegar un nuevo batallón a esa operación y eso nos va a fortalecer mucho, además con tecnología, nos dijo el ministro que iba a apoyar. Y, pues por supuesto, en el resto del departamento tratar de ver cómo nos apoya con pie de fuerza, que eso es lo que más hemos estado insistiendo. Que ya, pues por nuestra vecindad con el Chocó hemos tenido problemáticas con el ELN, pues el ministro se comprometió a que iba a hacer algo especial con esa problemática del ELN. No nos dijo hoy, pero que nos va a hacer una estrategia especial, además de un consojo de seguridad que va a hacer en Buenaventura. Asimismo, el alcalde de Palmira, Jairo Ortega Zamboní, aseguró que ingresarán 120 nuevos hombres de la policía para combatir la delincuencia. Se sostiene el apoyo del ejército en cabeza del batallón Kodaxi, apoyando operativos y puestos de control con la policía. Se ratifica el apoyo de las fuerzas urbanas especiales que acabaron de llegar el viernes y que hoy son noticias. Estamos pidiendo 120 hombres y con el visto bueno de la Policía Nacional. A su vez, 350 soldados incrementarán el pie de fuerza del batallón militar de Cali para dar continuidad a los operativos de las comunas más violentas de la ciudad.